El nuevo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas expresó su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. Calizay, de origen guatemalteco y maya cachiquel, declaró que se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales invaden y destruyen sus tierras, territorios y recursos. Advirtió que en algunos países se han suspendido abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y las evaluaciones del impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura. Además, sostuvo que los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas elevadas de malnutrición, a la falta de acceso en el agua potable y el saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad. Hizo notar que ante esas amenazas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno.